Mientras hay en la tierra un niño feliz Mientras hay una aldea para compartir Mientras hay unas manos que trabajen en paz Mientras brilla una estrella habrá Navidad Navidad, Navidad, en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Mientras hay unos labios que hablen de amor Mientras hay unas manos cuidando una flor Mientras hay un futuro hacia donde mirar Mientras haya ternura habrá Navidad Navidad, Navidad, en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Mientras hay un vencido dispuesto a olvidar Mientras hay un caído a quien levantar En la paz, en la paz y la guerra debemos ayudar Mientras ocurre un herido habrá Navidad Navidad, Navidad, en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, 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 en la tierra y el mar Navidad, 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 en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la tierra y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra hierba. Navidad, Navidad, en la tierra y la arena, 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 Navidad, en la tierra y la arena. Mientras hay en la tierra un niño feliz, mientras hay una aldea para compartir, mientras hay unas manos que trabajen en paz, mientras brilla una estrella, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras hay en la tierra un niño feliz, mientras hay un niño feliz, mientras hay un niño feliz, ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno aplauso! A ver, ¿qué les digo? ¡Hola! ¡Hola! Oye! ¡Sí que quiero muchas ganas de afordir. ¡Sí que quiero muchas ganas de afordir! ¡Sí que quiero muchas ganas de afordir! No puedes hacer así, no. Se sale con su mamón y... Tú tienes que hacer así, más delicado. Si tú tienes muchas ganas de poder probar, ¡Epa! A ver, ¿cuánto es la vida? La vida se pone de pie. Todo el mundo se pone de pie. Todo el mundo se pone de pie. Porque el lado de allá también se pone de pie, niños. El regalo es para todos. El niño más fina esta tarde. Hoy se ha llevado un regalo súper especial. Los que están en silla, en la parte de atrás, la silla no es necesario, porque acá es donde se juega. Así que párense y vegan para acá. ¿Qué hará? Ganen, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué ganan? Muy bien. Muy bien. Muy bien, producciones. Nada más. Ahora, vamos a hacer las ganas con música y yo quiero que todos los niños me ayuden a cantar. Y el niño que cante más fuerte, el niño que lo haga más fuerte, se lleve el regalo más grande. ¿Listo? ¡Tres, dos, uno, Tiche! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡ kuris, dos, tres, tres! ¡Tres, dos, tres! Y hace un video acabado, aquí la parada de los dos, fíjame, si tú quieres muchas brazos de guitarra, y tú quieres muchas balas de guitarra, si tú quieres muchas brazos de guitarra, y tú quieres muchas brazos de guitarra! y tú quieres muchas brazos de guitarra! ¡Vamos arriba! ¡Azolid vamos a encontrar también! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Qué bien! Ahora vamos a hacer una cosa yo voy a contar tres y cada niño el hijo y su pareja un niño y se para por acá, por acá, por allá por allá, por allá y por cada punto de nuestro patio ¿Listo? Quien se quede sin pareja escúchense bien abraza Quien se quede sin pareja más atrás no sé, ya, no sé un poco, un poco un rapidito el que se quede sin pareja no tiene regalo voy a contar tres cada uno de la mano con su pareja uno dos tres de la mano con su pareja de la mano con su pareja cojanse de la mano su pareja de fuego de fuego de fuego de fuego de fuego la navidad la navidad de los niños que se quede en la cuarentena ¿qué es que tenemos para los niños? regalo 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 y, ¿y qué les vas a dar en los regalos? regalo $600 de fuego ¿qué les vas a dar en los regalos? Quienes se pasaron aquí nos llevas de añadir A ver, los que te ponen aquí... ¿Ustedes se ponen aquí? ¿Eso se ha escuchado? Sí ¿Eso se ha escuchado? Sí Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, ¿cierto? Arriba Ya sabes, el que se dijo que es lo que viene acá Abajo Así, abajo Abajo Arriba los dedos ¡Ay! Y la disimula Arriba Abajo Arriba Levanta de la mano los uños Que la niña se hace caso a papá Y a mamá Y va Sin rochas tú Ahí Bate la mano Los que toman su somita Así sea ahí, no me... Levanta El sofá Los que toman su leche Ahí Alguien quiere saber que toman hierba luisa Baje la mano Levanta la mano Levanta la mano a todos los uños que se sacan fe Nooo Vamos a levantar la mano a todos los uños que se sacan fe Levanta la mano a todos los uños que se sacan fe Estoy bien Ahora Abajo Arriba Se acatan de la mano Y parejas O sea, así Así Que no es solo con Coyote Nooo Ahora conmí Nooo Así es la canción Ya, ya, pregóntalo Música de miel Alguien Acá En la escuela En la escuela Música de julio Música de julio Música de julio Música de julio ¿Puedes casar? ¿De verdad? Así es así, que me quiero casar, ¿no? ¿Sí? ¿A ver, cómo es? ¿Qué pasa? ¿Otra vez? No. ¿Qué me dedicó? Ya no lo voy a explicar. La canción es Alrededor con leche Quiero casar Como una peronita ¿No? ¿Con una qué? Gracias, Capi. ¿Quién quiere? ¡Yo! ¿Quién quiere? ¡Yo! Se ha escapado No es la de Papá Noel. Te hago contando. ¡Córre, córrele! ¡Corre! ¡Córrele! ¡Vemos en la chacra! ¡Córrele! ¡Córrele! ¿No empujeemos en la chacra? ¡No! ¿Qué talú hace? ¡Sí! ¿Entonces? ¡Sí! Ah, lo que voy a equivocar Y acá O sea, la canción es Juguemos, seremos Que tiene atrás que ser No está ¿Moré? ¿El lobo? ¿El lobo? ¿Quién quiere ser el lobo? ¿El lobo? ¡Ay, odio, ahorita! Yo voy a juntar un lobo Él va a ser el lobo ¿Alguien se para y se va a dormir de para acá? Cante conmigo Música maestra Cante conmigo, dice Juguemos en el bosque Mientras el lobo está Él está lobo, que cansa Cierto Sentado ¿Has visto que el lobo empieza? Suelto No, el lobo empieza Estoy levantándome de mi camita El perro me está mirando mal Este no va a sentir Este tiene hasta los pelos del lobo Cante conmigo, que cansa Cante conmigo, que cansa Música maestra Síndrome Cante conmigo, que cansa Están los últimos dos metros Se van a escuchar El perro me está Se van a escuchar El perro me está mirando mal ¿Pero no sé El perro me está mirando mal Senna ¿Pero no? ¿Pero no? ¡Pero no? Juguemos en el bosque, mientras que el lobo está, está lobo que está haciendo. Bueno, varios tiempos. ¡Guau! ¡Es un bonito rollo! Juguemos en el bosque, mientras que el lobo está, está lobo que está haciendo. No, no, no. Estás como el niño. No, no, no. Estoy haciendo mi caballo. ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Ay, tú eres mi esponjillo. ¿Alguien? 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 Estoy por un señor de mi casa. ¿Pedero qué haces? ¿Alguien? 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 Buenas tardes a todos los padres de familia, los niños que en este momento han podido estar aquí presentes. Que venimos de corazón, con humildad, con agradecimiento y deseo hacia un momento de felicidad para estos niños. Agradecer a quien activo a Pablo Sánchez, ex alumno de este colegio. Una persona humilde, una persona de cara y siempre pensando en su pueblo. Por eso realmente tenemos una gran amistad. Gracias a ustedes, padres de familia, por traer también a estos niños. Gracias a los que hemos venido, recorriendo realmente aquí el pueblo de Cautama. Tenemos que agradecer a todas las personas que están realmente de verles. Porque son ellos que se han esforzado, son desesperados. Y también un agradecimiento aquí a mi amigo Lucho Muriel. Luchito, por favor, acérdeme. Estamos la fundación de la población Muriel para poder estar aquí presentes. Y el agradecimiento también a nuestro amigo Arnaldo. Gracias, gracias a todos. Que Dios les bendiga y les pasen una feliz Navidad. Y un próspero año nuevo. Gracias. 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 Gracias.